Y si tú tienes frío, mi amor, no te apure, te daré calor Con mis manos te calentaré y una noche de amor te daré Será amor puramente, lo juro, será amor que te llegue muy dentro Será amor, nacerá en ese encuentro, será dicha y pasión, yo lo siento Las mañanas serán tan bonitas, habrán flores de todos colores Y mis manos serán mariposas, que te hagan saborear las cosas Marcharán sobre ti dulcemente, pedirás que te ame con fuerza Dejarás que yo entre en tu puerta, te amaré más y más tiernamente El amor pasional es poesía, un poema de amor cada día Yo te tengo y tú me retienes, la alegría se va y se nos viene Las mañanas serán tan bonitas, habrán flores de todos colores Y mis manos serán mariposas, que te hagan saborear las cosas Marcharán sobre ti dulcemente, pedirás que te ame con fuerza Dejarás que yo entre en tu puerta, te amaré más y más tiernamente El amor pasional es poesía, un poema de amor cada día Yo te tengo y tú me retienes, la alegría se va y se nos viene La mañana será tan bonita, habrá flores de todos colores Y mis manos serán mariposas, que te hagan saborear las cosas Que te hagan saborear las cosas Que te hagan saborear las cosas